Estamos saliendo de Fiobio, dirección Albino, que es donde vamos a empezar nuestro recorrido siguiendo los pasos de Pierina. Bueno, es que recorría todos los días, pero en este caso va a ser sus últimos momentos. La providencia del sueño. El puente que cruzaba a Pierina todos los días. Nosotros, sin saberlo, hemos hecho también lo mismo. Grabando, listos. Si quieres estar, tal vez estará otra hermana. Pierina, ¿no te has visto en esta en una entuida? Gemma es sorella de la beata Pierina. Recientemente ha estado muy enferma, pero pidió a su hermana y se curó milagrosamente a una pierna. En tus manos puras confío mi ser, mi cuerpo, mi mente, mi corazón para la mano. ¡Chao! 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 Adderma! ¡Chao! ¡Chao! Continuey ket El Evangelio nos dice que quien sabe hacer decisiones, quien sabe donarse totalmente, al momento parece perder, en realidad está vinciendo. Vince la fe, vince el amor, vince también la muerte por la resurrección. El mundo rídeo frente a estas decisiones, el mundo hace violencia, pero la última palabra es de Dios, es la joy, es la gloria. Y todo el mundo que rídea, todo el mundo que hace violencia, resta stupido en verlos en la gloria. Y vale la pena dar la vida por esta realidad más grande que será eterna. Aquí, en el lugar del martirio, quiero darles dos auguros. Primo, ser capaces de escenas grandes, sin miedo, aunque si ríde, aunque andando contra el corrente. Cuando se ama, se sceglie, aunque se son escuelas que costan, tener algo, o mejor, alguien que vale la pena dar la vida. Pierina, dí a este coraje. Si se sceglie, si ama. Si ama, si vive. El segundo augurio. Guardando Pierina, dentro il nostro cuore, cresca un grande desiderio di cielo, di paradiso, di eternità, di gloria. Si parla poco di questa dimensione, ma è la nostra meta. Pensiamo al cielo, camminiamo bene sulla terra. Se pensiamo al cielo, offriamo anche le nostre sofferenze. Se pensiamo al cielo, abbiamo sempre gioia e speranza, anche nel momento della prova. Come Pierina, scegliere e pensare al cielo. Buon cammino. Dove siamo? Dove siamo? Siamo, credo, in un oratorio del di Pioppio, che è il paese dove ha abitato Pierina Morosini. Wow, ok. E niente, stiamo mangiando. Wow, è buono? Buonissimo. Bene. Buon cammino. Buon cammino. Buon cammino. constantes como María siempre joven porque siempre pura haz que mi corazón rejuvenezca con la belleza de la castidad con la belleza con la belleza con la belleza con la belleza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.